Hola amigos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y pues empezamos el video acá con mi hijo ¿Qué es mi amor? Ah, tu mamá Mamá Toya, ahí está, pues sí Continuamos después de la entrega de las rosas pues aquí están las rosas, pues ahí está mi mujer y pues allá al fondo está mi mamá y pues aquí están las rosas, miren amigos pues sí, ahí están, miren qué hermosas y pues este ahí pues también siguen ahí las sorpresas pues no solo les trajimos rosas sino que simple y sencillamente también hay que comer, porque la vida se trata de comer porque cuando uno está enfermo pues no come este ¿Cómo me gusta? ¿Ah? Este puede como me gusta Sí, va bien delicioso, sí, pues aquí a todos nos gusta Sí Sí Y pues ya les digo amigos cuando uno está enfermo por más de que le den pues no no va a querer porque está enfermo Ajá, aunque quiera pero no y pues ahí pues les traje dos pollitos para que comamos en familia pues aquí también está mi sobrino ahí a un lado ¿Verdad? Pues también a ellos se les va a dar comida por eso se les trajo dos pensaba traer solo uno pero dije yo bueno bien quita y pues vienen otros ahí Ajá y pues se les da a modo de que convivamos y pues ahí estamos Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Aquí Aquí están las papas Hay dos Hay dos Aquí está la mano y con chile picando y picando de cebolla pero ¿Sí? ¿Y te gusta ese pollo, mamá? Sí Miren, amigos pues está bien delicioso Miren Está delicioso Sí, ¿verdad? ¿Te gusta ese pollo, nena? Sí Ay, pues Bueno ahí está Pues allí mis amigos vamos a buscar ángulos para que disfruten ahí y pues ahí está mi mujer Amor ¿Qué te parecieron las flores? Pues Sí, mi amor te decías de las flores Que están bien bonitas que me gustaron mucho la verdad Y las de tu mamá están bien bonitas también las de las flores Sí todas pues están muy bonitas pues aquí están aquí están Y va No, pues no te da pena este es un gusto y es lo menos que se podía hacer Vamos a preguntarle al angelito Angelito ¿A usted le gusta el pollo? Angelito A él le gusta el pollo y pues allá al fondo pues está mi otra sobrina Noemi y pues ahí Papá ¿Qué mi amor? Ay, gato Papá A tu mamá Pues enfoco Vaya papá Míri Dice que me enfoques Pues ahí Pues ahí pues vamos a enfocar pues como estás ahí repartiendo las porciones de cada quien porque somos ¿Qué? Tres Ahí donde la Ana Cuatro contigo Cuatro contigo sin contar las donde las cuatro cinco seis siete ocho nueve Sí Por eso pues ahí entonces se les está dando y pues ahí están las porciones miren se les va a echar papita y salsita y pues ahí viene picante pues picante pues ahí sí cada quien va a agarrar ¿Verdad? porque no se les va a andar echando que tal vez no les puede gustar y pues ahí entonces Sí la verdad que sí mis amigos y pues recordándoles que si no están suscritos al canal pues invitándolo que se suscriban mis amigos ya que pues poco a poco vamos creciendo pues lentos pero seguro y pues se les agradece mucho a todos los que ya están suscritos y gracias a las personas pues que desde que se suscribió desde el primer momento y sigue viendo nuestro contenido pues se les agradece mucho también verdad todos en general pues ya que esto pues se lleva a cabo pues gracias a ustedes porque ustedes pues nos ven verdad y les agrada nuestro contenido y pues así es mis amigos vamos a esperar a que se sirva la mayoría para pues continuar grabando bueno pues entonces mis amigos pues ya están las porciones servidas aquí miren pues ya aquí ven ya está todo servido pues para todos solo vamos a esperar ahí miren lo viene de plástico porque si no ajá y este es para el niño pues solo hay que echarle un poquito de salsita bueno que ninguno tiene salsita en sí ahorita se le va a echar para que todo quede calidad y pues ya se va a servir lo que es el agua bueno pues entonces ahí está la comida ya está servido ya y pues entonces y pues ya está servido ahí pues para todos hay pues como les digo también pues chon anda por acá y pues anda pues la toallita y pues la marta y pues también a ella se les sirvió aquí seguimos pues ya está se sentaron a comer ahí están ya comiendo hay varios platos ahí todavía que no se han no se han agarrado porque allá están todavía en el en vivo como pueden escuchar allá al fondo pues se les agradece pues allá todas las personas que han visto pues nuestro contenido y pues allá al fondo también tenemos a la Cintia que solo está riéndose y pues ahí tenemos a mi sobrina ¿te gusta el pollo, mamá? ¿está rico el pollo? sí pero usted ya había comido y todavía está comiendo más ahí tenemos a mi sobrina pues está comiendo pues la vamos a dejar comer tranquila entonces tira un besito para la cámara, mamá ahí está y pues aquí está mi otra sobrina pues contanos qué te pareció el pollito estaba riquísimo como ya comí ya fui la primerita que ya comí ah, fuiste la primerita a comer ahí si quieres más ahí ya y se vale repetir y pues contanos y pues decime ahí Noemí qué te han parecido los videos o algo que le quieras decir ahí a los suscriptores que se diviertan que se diviertan viéndolo así que les den like y comenten ahí qué les parece el video de hoy y suscríbanse al canal y todo me parecen buenos los videos así como vino así como vino anoche que la señora como nos trataba mal así es mi familia nos lave el pelo con a Morelli así va muy abusivos son ustedes también bueno pues entonces mis amigos pues ahí estamos y pues entonces ellos pues ahí están comiendo pues a mí como yo estoy grabando pues siempre tengo la mala suerte de grabar cuando es hora de comida o algo si ya pues en unos momentos que acabe el video pues si este pero todos modos ahí a poquito falta y pues este el mío pues ahí está está mi comida también la pechuga pues no no mucho me gusta no me gusta pues yo no le siento sabor ni nada pues dice la gana que no le sienta sabor yo siento que es malo que masco masco y ni tragarla pues como al final yo no sé pero mi opinión es que pura masa se siente solo como que masa masca uno pero cada quien con sus gustos ajá cambio pues el cuadrilo la pierna pues ahí tiene pues pues el huesito ajá calidad para los que se preguntaban quien era la mamá de noemí de cinti va ah si de verdad es ella es la la mamá de esas grandes actrices dicen ahora las protagonistas del video como decía que la señora su amiga como decía esa niña tan sangrona la voy a hablar con su mamá a ver a ver a ver ella niña tan sangrona si es la mamá de cintia y de uno de mi si la verdad que si es la mamá se van a encontrar parecido a ella pero solo con cintia uno de mi como que no hay que ver los queridos son es que me vino a separar a todas su papá va todas su papá me paré si ahí están viendo a mi esposa ahí están viendo a ella a mi cuñado ahí la cara de lo de mi idéntica si la verdad que si pero bueno ajá van a decir a los inscriptores quien de las dos se padece a mi o bien ninguna de las dos ninguna de las dos bueno pues así es mis amigos pues gracias gracias a todos por ver el video hasta el final y pues espero que les haya gustado y pues ya gracias a Dios ya es hora de comer y pues allá pues cintia les está dando comida al gatito también verdad ella come con ajá y pues entonces mis amigos gracias por ver el video hasta el final y pues no olviden suscribirse dejar sus likes comentarios claro que sí por el apoyo por vernos sean buenos o malos sus comentarios siempre van a estar al pendiente nosotros la mayoría gracias a Dios que pues solo buenos comentarios adiós adiós